Hola que tal amigos y amigas latinoamericanos en Londres Quienes saludan a Juancito, la voz de la única original, la internacional agrupación Marilyn Y tengo el agrado de comunicarle a todos ustedes que este 13 de octubre vamos a estar Completamente en vivo ahí, en Londres, compartiendo toda nuestra música Todos nuestros clásicos, junto a todos ustedes No se lo pierdan, los esperamos Las noches me traen mi recuerdo, de aquel amor que era mío Estando solo en mi lecho, me di vuelta y no puedo lucir en el sueño Y esperas que estés a mi lado Para demostrarte que no te he olvidado Y que por más que me llame, todo será en vano Y ve que tienes otro a tu lado Que por él te deprimes y sufres Y no te acuerdas de lo nuestro, que fácil has olvidado Oh Marilyn, oh Marilyn, Marilyn, Marilyn Oh Marilyn, oh Marilyn, cómo olvidarme hoy de ti Oh Marilyn, oh Marilyn, oh Marilyn, si te semilla y yo fui feliz Oh Marilyn, oh Marilyn, oh Marilyn, oh Marilyn Se enamoró, se enamoró y todita se entregó Con aquel que un día hasta el nombre le mintió Que pasó, que pasó, nunca nadie más lo vio Se enteró, que llegó, el fruto del amor Él no aparece, su pancita crece Y el padre de la niña pregunta ¿Quién será el papá? Una madre soltera más, que no guarda penas Y siempre luchará por ser mamá Dile que puede ser madre Si no es con él, cuéntale que será una buena mamá Dile que puede ser madre, si no es con él Cuéntale que será una buena mamá Te falta sufrir, te falta llorar, te falta aprender La veré en llamar, aquí entra todo por ti Nadie te enseñó que en el amor el que paga con traición Se queda sola y sin amor, sin amor Ayer me juraste que cambiaría Pero como siempre, era mentira Yo por ti, te juro que daba mi vida Pero me cansé de tus mentiras De tus mentiras Hasta de llorar, no te perdonaré No volveré el tiempo atrás Porque jamás vas a cambiar Y a mi tarde vas a comprender Que no es un juego el amor Y el que paga con traición Solo a ti se quedará Me he enseñado tanto Que acordarte de ti me provoca tanto Y como es esta vida Como empieza a olvidar y sanar mis heridas Y dime cómo hacer Para explicarle al corazón Que una vez más le toca perder Que una vez más me ilusioné Y dime cómo hacer Para explicarle al corazón Que una vez más le toca perder Que una vez más me ilusioné Y cómo hago yo Cómo le explico que Que no me quiere más Que todo terminó Y cómo hago para explicar Que ella no me quiere más Y cómo hago yo Cómo le explico que Que no me quiere más Que todo terminó Y cómo hago para explicar A ese tono de tu corazón Y quién lo explico ¡Sí! 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 Otra vez había pensado que mi soledad ya se había acabado Que llegó el amor verdadero que te llena de ilusiones y te llena de sueños Otra vez ya me ha lastimado y me ha destrozado a este corazón Otra vez ya he confiado y me ha lastimado a este corazón Cuatro horas se demora, ¿qué pasó? ¿por qué llora? dijo una mujer y luego la abrazaba De repente suena fuerte el teléfono y quien atiende la mamá dejándose las lágrimas Tus florecitas me encontraron en un gran estampado, tu maderita sin compasión Sin vida estaba mirada, golpeada, ¿por qué? ¿quién fue? ¿Cómo es que matar a una niña tan pequeña? Solo tenía doce años, toda una vida por vivir ¿Cómo es que matar a una niña tan pequeña? Solo tenía doce años, toda una vida por vivir Por vivir Su florecita me encontraron en un gran estampado, tu maderita sin compasión Sin vida estaba mirada, golpeada, ¿por qué? ¿quién fue? ¿Cómo es que matar a una niña tan pequeña? Solo tenía doce años, toda una vida por vivir Por vivir ¿Cómo es que matar a una niña tan pequeña? ¿Cómo es que matar a una niña tan pequeña? Solo tenía doce años, toda una vida por vivir Por vivir A la pasión Baby, baby, baby Baby, baby, baby